Chicos, ¿qué tal? Comenzamos, buenas tardes. Vamos a continuar, o comenzar, por favor. La vez pasada hemos visto todo lo que es embriología y hemos hecho el inicio de neodatología, que es la adaptación fetogneodatal. Así que continuaremos con neodatología, ¿correcto? Vamos. Bueno, chicos, hoy día vamos a hacer el grueso, el grueso de la clase, por favor, va a ser atención de resignación, ¿ya? Prácticamente una gran parte de la clase va a ser este diapositivo. Así que van a apuntar un montón, ¿ya? Vamos. Bueno, chicos, vamos a ver, doctores, hoy día toca neonatología, ¿ya? Vamos a ver hoy día lo que es, primero, atención inmediata de resignación, lo más fácil que tienes que recordar, ¿no? Sobre la atención de resignación, ¿ya? Muy bien, comenzaremos, por favor. Hay ciertos componentes que uno debe tener en la atención de resignación. Uno o dos componentes de ellos son los lugares donde vamos a hacer esto. Primero, la atención, o bueno, debe haber un lugar adecuado para la sala de partos y otro lugar que es la sala de atención inmediata, ¿ya? Por definición, estos dos lugares deben estar contiguos, uno al lado del otro. Es ilógico que tengamos, por ejemplo, una sala de partos en el primer piso y una sala de atención inmediata en el quinto piso. Eso es ilógico. Tienen que ser uno al lado del otro, ¿ya? Contiguos. Muy bien, y la sala de atención inmediata, lo que ya han rotado de repentinatología, lo que ya saben esto, es que pues la temperatura debe ser calientito, ¿no? O sea, tanto es así que te puedes quedar dormidito ahí incluso. La temperatura, 26 grados Celsius, por favor. La sala de atención inmediata tiene que estar a 26 grados Celsius. Es lo que manda tu norma técnica de evaluación de recién nacido Perú, ¿ya? Otro dice 26 a 27 grados Celsius. Es aceptable también, ¿ya? Si te preguntan según tu norma técnica, por favor, es 26 grados Celsius. Sala de atención inmediata. Muy bien. Vamos a hacerlo esto de manera secuencial, por favor. Este esquema no está en la bibliografía, es un esquema que ya he creado desde hace muchos años. Cuando yo incluso era alumnito o era interno, creé este esquema para poder llevarlo en la práctica, la atención de recién nacido, ¿ya? Y lo he ido adaptando conforme han pasado los años. Y agregando y cambiando algunas cosas porque las cosas se actualizan. Mira, para mí todo es regla de tres acá. Miren, número uno, hacemos tres cosas. El número uno, tres cosas. Doctor, ¿cuáles son las tres cosas? Uno, y por favor, en este orden, aspiración de secreciones. Pero, por favor, solo si requiere. Aspiración de secreciones, solo si requiere. Si no requiere, no lo aspires. Dos, secado. Y tres, estimulación. Este dos y tres se hace a la pare, en realidad. Secado y estimulación, ¿ya? La aspiración de secreciones. ¿Qué debes acordarte ahí? Uno, la aspiración. Si es que vas a aspirar, primero se aspira boca, ¿ok? Segundo, se aspira nariz. En ese orden, por favor. Primero boca, segundo nariz. Muy bien. Doctor, ¿y por qué dices? Solo me decís, si yo aspiro, doctor, así a todos. Lo que pasa es que tú puedes, no siempre, pero se puede generar un reflejo vaso vagal. Al estimular naricita, boquita, esófago, incluso hasta estómago, haces un reflejo vaso vagal. Y tu paciente, lo que tenía 160 fruconcias cardíacas, un APGAR de 9, lo bajas un APGAR de 3, lo bajas una fruconcia cardíaca de 80. O sea, lo deprimes al paciente. Por reflejo vaso vagal. Por eso no se aspira todo, por favor. Aspiración solo si requiere. Primero boca y segundo nariz. Muy bien. El secado y la estimulación. Tanto el secado como la estimulación lo hacemos con la toalla precalentada. ¿Ya? Muy bien. Y acá con respecto a secado, vamos a hacernos una pregunta. ¿Por qué lo secamos? Para evitar uno de los mecanismos de pérdida de calor. Recordemos entonces, ¿quiénes son esos mecanismos de pérdida de calor? Son cuatro mecanismos. ¿Ya? Cuatro mecanismos de pérdida de calor. Vamos, entudia posee mejor. Uno, lo que es convección, radiación, evaporación y conducción. Los cuatro mecanismos de pérdida de calor. ¿Correcto? Doctor, ¿cómo es la de convección? Simplemente por un ventarrón de aire. La de irradiación es perder calor o transmitir calor de un cuerpo de mayor calor a un cuerpo de menor calor sin estar en contacto. Esa es radiación. Lo otro, evaporación, es cuando la piel está mojada. Y el otro, el cuarto, es la conducción. Es la transmisión de calor de un cuerpo de mayor calor a un cuerpo de menor calor, pero estando en contacto. Eso se llama conducción. ¿Ya? Convección, radiación, evaporación y conducción. Los cuatro mecanismos de pérdida de calor. Por favor, apunten. ¿Qué cosas debemos hacer para evitar cada uno de ellos? Eso ya está establecido. ¿Qué hacemos para evitar la pérdida de calor por conducción? Disculpenme, por convección. Puertas y ventanas cerradas. ¿Ya? Puertas y ventanas cerradas para evitar la convección. Dos, radiación. Lo hacemos con la cuna radiante. Se evita calor con la cuna radiante. ¿Ya? Se evita esa pérdida de calor por radiación. Si no tienes cuna radiante, ¿cómo vas a tener en tu cerebro? De repente un foco suficiente con eso también. ¿Ya? Evaporación. Lo evitamos con el secado del paciente. Y conducción con la toalla precalentada. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahí están los cuatro mecanismos y las cuatro maneras de cómo evitarlo. Convección. Puertas y ventanas cerradas. Radiación. Una radiante. Evaporación. Secado del paciente. Y conducción. Toalla precalentada. Cuatro mecanismos de pérdida de calor. ¿Correcto? Muy bien. Listo, chicos. Pasemos al segundo paso. Vamos. Hacemos tres preguntas. Doctor, ¿cuáles son las tres preguntas que tenemos que hacer? Y por favor, es en orden. Bueno, el año 2015 cambió el orden de las tres preguntas que tenemos que hacer. ¿Ya? Muy bien. La primera pregunta. ¿Es a término o no es a término? Primera pregunta. ¿Es o no es a término? La primera pregunta. Segunda pregunta. Vamos. ¿Tiene buen tono? Salud. ¿Tiene o no tiene buen tono? ¿Es a término o no tiene buen tono? Y la tercera pregunta. ¿Llora o respira bien? Tres preguntas que tenemos que hacer. Ese término tiene buen tono. ¿Llora o respira bien? ¿Correcto? Muy bien. Esas son las tres preguntas que tenemos que hacer a todo recién nacido. Muy bien. Y como número tres, doctores. El APGAR. ¿Ya? Recuerden, por favor, el APGAR. Acá lo vamos a poner. APGAR. Es un score para evaluar qué cosa, doctores. ¿Cómo está pasando este periodo de ser intrauterino a ser extrauterino este nuevo ser? ¿Ok? Eso es lo único que te mide el APGAR. ¿Cómo está ahorita? ¿Cómo está su estado? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está más o menos? Eso es lo que te mide el APGAR. Por si acaso, el APGAR no mide pronóstico. A diferencia de lo que sí lo hace el Sarnat. Cuando veamos asfixia perinatal, encefalopatía hipoxico-isquémica, Sarnat, sí sirve para evaluar pronóstico. En cambio, APGAR no sirve para evaluar pronóstico, solamente para ver el estado fisiológico actual del paciente. Nada más. No te dice qué va a pasar con este paciente luego. Va a quedar con PSI, va a quedar con epilepsia, va a quedar con hemorragia. No sabemos qué va a pasar con el paciente. ¿Ya? Solo te dice cómo le está pasando. Muy bien, y para eso tenemos una mnemotecnia, ¿no? La clásica, APGAR, por sus iniciales. A de apariencia, apúntalo ahí, que evalúa el color. ¿Ya? Apariencia, que evalúa el color. P de pulso, que evalúa la frecuencia cardíaca. G de gesticulación o gestos, o también ponle ahí. Respuesta refleja o irritabilidad refleja. ¿Ya? Gesto, gesticulación o irritabilidad refleja. O sea, cualquiera de esas tres te pueden poner actividad, que evalúa el tono. La actividad evalúa el tono. Y la R de respiración, que en realidad no es frecuencia respiratoria. Pregunta clásica. Es esfuerzo respiratorio. ¿Ya? No es frecuencia respiratoria. Es esfuerzo respiratorio. Pregunta clásica. Muy bien. Y a cada uno de ellos lo calificamos como 0, 1 o 2. 0, 1 o 2. 0, simple, chicos. No se compliquen, ¿ah? 0 es que no está presente. O sea, mejor dicho, está todo, pero está grave. O sea, apariencia, azul. Ponle ahí, dice azul, ¿no? Todo el cuerpo está azul, tanto periférico como central. Pulso, no está, no hay presente. No hay ni un solo pulso. Gesticulaciones, no hay respuesta. No responde. Actividad, tan flácido. Respiración, nada. Cero de respiración. No hay esfuerzo. Uno es que todo está más o menos. Acá, acrocianosis. Acá, menos de 100. Acá, hay muecas. Por favor, no se confundan acá. Dicen que hay muecas, ¿no? Sí. Pero también pónganlo ahí, por favor. Responde solo al estímulo. Cuando le pone una sondita por la nariz, hace un pequeño gesto. Solamente con el estímulo. Ah, ya, ese es uno. Si tú le pones la sondita y no hay respuesta, ese es cero. Ese es eso. Y bueno, tiene ligera flexión, está flácido. Y respiración lenta o pobre esfuerzo. También te pueden decir pobre o poco esfuerzo respiratorio. Dos. En apariencia, está rosadito. Son rosados, también le ponen. Pulso. Mayor o igual a 100, por favor. Mayor o igual a 100. Gesticulación. Llora o tose solito, ¿ya? Ponla ahí. Solo o espontáneo. Ese chibuleta está llorando espontáneamente. Eso ya no te tienen que ver ninguna estímula de gesticulación. Ahí de frente tú pones dos, ¿ya? ¿Ok? Actividad muy activo o flexión adecuada. También te pueden poner ahí. Flexión adecuada o muy activo. Y acá, llanto. Buen esfuerzo respiratorio. Tengan cuidado, por favor. Muchos se confunden acá. ¿Qué pueden caer? En lo siguiente. Frecuencia cardíaca. Ahí pueden caer. Por si acaso, dos puntos para frecuencia cardíaca es mayor o igual a 100, ¿ya? Mayor o igual a 100. Muy bien. Otro que también te puedes caer. Cuando te digan llora enérgicamente. Si te dicen llora enérgicamente, ahí estás respondiendo dos preguntas de Adler. ¿Cuál? En gesticulación. Cuando dice llora enérgicamente, es espontáneo. Dos puntos. Y en respiración, también. Como estás llorando enérgicamente, no tienes por qué preguntar más. Ahí ya de frente. Tiene buen llanto. Tiene buen esfuerzo respiratorio. También le pones dos. Tengan cuidado, ¿ya? Ahí son los que más caen los chicos. Cuando solamente ellos están buscando, ¿no? Lo que es respuesta o no. Respuesta. Tiene buen esfuerzo. No. Cuando te dicen simplemente que tiene llanto espontáneo. Buen llanto. Y eso ya responde dos preguntas del Apgar. ¿Ok? Un Apgar adecuado, por cierto. ¿Cuándo yo digo que tiene Apgar adecuado? O Apgar... Sí, adecuada es la palabra. Mayor de 7. ¿Ya? O mayor igual a 7. ¿Ya? 7, 8, 9, 10. Eso ya es Apgar adecuado. 7, 8, 9, 10. Apgar adecuado. ¿Ya? Muy bien. Listo. Estamos en este punto, ¿ah? Acá estamos. Muy bien. También acá lo que tenemos que hacer, doctor, es apuntarle acá un puntito. Clampaje oportuno. Doctor, ¿cuánto es o cuánto tiempo equivale el clampaje oportuno? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto tiempo es? No. Es 30 segundos. ¿Ya? 2015 ya se actualizó eso, por favor. Hace 3 años se actualizó eso. Y es 30 segundos. Menor a 30 segundos. ¿Ya? Eso de 1 a 3 minutos era antes de 2015. ¿Ya? Trampaje oportuno. Muy bien. Eso se actualizó el año 2015. Listo, chicos. Cuando tenemos a este paciente, tenemos dos tipos. ¿Ya? Y estamos en este punto, ¿ah? Un pacientito con carita feliz. Ahí está, bonito. Y otro con carita triste. ¿Ya? Doctor, ¿cuántos son con carita feliz? El 90%. Sea parto por cesárea, sea parto vaginal, 90% de ellos. En cambio, un 10%, carita triste. Doctor, más técnico, correcto. Hay tres maneras de preguntarte este 90%. Tres maneras. Doctor, ¿cuántos de todos los nacimientos, cuántos van a tener un APGAR adecuado? Un APGAR adecuado, 90%. Otra manera de preguntarte. Doctor, ¿cuántos van a responder como sí tres veces las tres preguntas? Las tres preguntas como sí. Eso también equivale al 90% de recién nacidos. Y la tercera manera de preguntarte este 90% es la siguiente. ¿Cuántos de ellos pasan OK los periodos de adaptación? ¿Se acuerdan que hablamos de los periodos de adaptación de Desmond? La semana pasada, chicos, ¿se acuerdan? Hablamos de Desmond, esto de acá. Ya, si no te acuerdas, ahí está. Eso hablamos la vez pasada, ¿no? Muy bien. Y dijimos que el 90% de recién nacidos, ¿ok? Lo pasan OK el periodo de adaptación. ¿Ya? El 90%. Entonces, hay tres maneras de preguntarte este 90%. Tengan cuidado, ya lo preguntaron. Oye, doctor, ¿y un 10% qué va a pasar? Ya, con este 10% son los que pasan más o menos. ¿Qué significa esto? Que ese 10% va a requerir algo más. Un poquito más de estimulación. Un poquito, no bebea. Un poquito de oxígeno, nada más. Un poquito de estimulación, nada más. Con eso sale suficiente el paciente. ¿Ok? Un poquito de aspiración, de repente. Con eso ya sale. Doctor, ¿y un 1%? Chicos, 1% va a requerir maniobras verdaderas de RCP. Doctor, ¿qué es una maniobra verdadera de RCP? Puede ser cuatro cosas. Ventilación a presión positiva. Intubación. Uso de inotrópicos. Y compresiones. Compresiones, inotrópicos, BPP o intubación. ¿Ok? Esos cuatro, por ejemplo, si lo utilizó tu paciente, eso ya es un RCP. ¿Ya? Y de 100 pacientes que nacen, 1% va a requerir esas maniobras verdaderas de RCP. Inotrópicos. Ventilación a presión positiva, que es el BPP. Compresiones. Y lo que es la... ¿Qué más les dije? Intubación. ¿Ya? Intubación. Muy bien. Listo, chicos. No vamos a ir al 10% ni al 1%. Vamos a hablar de la mayoría de ellos. Vamos a hablar del 90%. ¿Qué les parece? ¿Ya? Vamos a hablar de este. Muy bien. Miren, por favor. Si no han aprendido partos, no se preocupen. ¿Ya? Pero más o menos, adáptense. Lo que han aprendido o lo que hayan hecho partos, saben muy bien esto. Miren. Nace. Ubíquese, por favor, en la imagen. ¿Ya? Usted imagina... Por lo menos han visto partos. ¿No? Me imagino que en la rotación de neo han visto partos o en su internado ya han visto partos. Cuando nace el paciente, tú lo recibes. Digamos que ya hemos hecho esta primera parte. Es un paciente que está normal, tranquilazo. ¿Qué hacemos? Miren, estamos hablando de tranquilo. Lo primero que debemos hacer es lo siguiente. Le damos a la mamá. ¿Ya? Lo primero que tenemos que hacer es darle a la madre. ¿Ya? No te lo llevas a la atención inmediata. ¿Dónde habéis visto eso? Está mal, pues. ¿Ya? Lo adecuado es llevarlo al pecho de la mami. ¿Ya? Llevarlo a su pecho. ¿Eso cómo se llama, doctor? Eso se llama contacto y lactancia precoz. Esto de acá le damos a la mami para que haga dos cosas. Contacto y lactancia precoz. Chicos, sincero. ¿Alguna vez han visto contacto precoz? ¿Nadie? Nadie ya. Muy bien. Si han visto, bacán, excelente. ¿Dónde lo han visto? ¿En qué hospital? ¿En qué hospital? Naval. Muy bien. Lo hay. ¿Lo hay? ¿Lo hay? ¿Han hecho contacto precoz? Cierto. Son mal. Qué bueno. Qué bueno, la verdad. Me alegra. Yo me sorprendo, pero me... Cuando yo he hecho internado, no hacía. Yo he hecho internado en 2012. Ese tiempo. Bueno. Listo. Qué bueno, en verdad. Me alegra bastante eso. Porque si están haciendo contacto precoz, es muy adecuado. Es lo mejor que pueden hacer. ¿Ya, chicos? Doctor, ¿qué cosa es contacto precoz? No entiendo. Simple. Recibir al bebé. Y así como lo recibes, obviamente ya lo secaste, ya no está mojadito, ¿no? Ah, por cierto. ¿Qué parte del cuerpo del bebé sí o sí lo tienes que secar? Apúntalo ahí. La cabeza. ¿Qué parte no secas? La mano. La mano no se seca, ¿ya? La cabeza sí o sí se seca. La mano no. Obviamente todo el cuerpo también, pues, ¿no? Obvio. Muy bien. ¿Qué más, doctor? Doctor, lo llevamos al pecho y lo ponemos en el pechito de la mami. Dos manitos así al costado, chivolo a un costado de la cabecita, si quieres, y sus dos piernitas para abajo. Más o menos que llegue al abdomen de la mami. Doctor, ¿y eso para qué? Beneficio del contacto precoz. Apunta. Beneficio del contacto precoz. La primera inmunización. La primera inmunización que incluye el pasaje por el canal del parto. Recuerda que eso no es estéril, ¿ya? El pasaje por el canal del parto y el contacto con la mamá. Eso es la primera inmunización. ¿Ya? Para contarte, mira, por ejemplo, tanto se habla de eso, de la primera inmunización, que ya salió un artículo, está publicado, en el cual unos, ¿no? Plantean lo siguiente. Doctor, ¿y lo parto por cesárea? Sí, pues, ¿verdad? Lo parto por cesárea no sale por canal vaginal, ni se pone en contacto precoz. Hazlo más un besito. Le da tu besito. Listo, ya está. Nada más. Doctor, entonces, ¿qué hacemos ahí? Lo que se ha sugerido, un artículo sugerido es lo siguiente. Está haciendo la operación, sale el chivolo, muy bien, ya está, va, va, está llorando, ¿no? Y el ginecólogo le dice a su ayudante, bueno, chapa la grasa grande. Chapa la grasa grande. Mete la mano, ¡pá! Mete la mano al área genital de la mujer y ¡pá! Lo unto ahí. ¿Listo? ¡pá! Lo saco, ¿ya? Sí. Lo agarro al chivolo y ¡pá! Y lo unta al chivolo con toda esa secreción. ¿Qué, doctor, pero sí? Parece medio loco, ¿sí? Ya, está bien, parece loquillo, pero ¿quién sabe? De acá a unos 15 a 20 años se vuelve protocolo. ¿Quién sabe? ¿Correcto? Entonces, para que veas, pues, que eso de la primera inmunización es totalmente estudiado, es adecuado y es muy importante. Doctor, y si viene así, así como llega la mamá, así lo pones, ¿correcto? Por eso la mamá reconoce, siente el aroma, siente la temperatura, siente a su madre cada vez que percibe, cuando me ve, no llora, cuando se acerca la mamá, el chico no lo percibe, el aroma, la temperatura, ¿correcto? Muy bien. Obviamente no, cuando está lleno de barro no, pues no, se va a una limpeita, aunque sea por lo menos, pero bueno, esa es la intención. ¿Ya? Doctor, otro beneficio, otro beneficio, regula temperatura, parecido a lo que es mamá canguro, pues no, regula temperatura. Otro, regula respiración y frecuencia cardíaca, regula respiración y frecuencia cardíaca, beneficio del contacto precoz. Otro beneficio, doctor, evita la causa más frecuente de hemorragia posparto. ¿Cuál es la causa más frecuente de hemorragia posparto? Atonía uterina. La causa más frecuente de hemorragia posparto es atonía uterina. ¿Ok? Doctor, y si es atonía uterina, es porque el útero no se está contrayendo o no está involucionando, que es lo normal. Sí, pues, ¿y qué hace el chibolo? ¿Cómo puede ayudar eso? Cuando tú lo pones al chibolo, plaf, ahí encima, el contacto precoz, ¿qué está tocando? ¿Está estimulando a quién? Al pezón de la mami. El chibolo es solito, va, 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 esto. Y comienza a succionar, solito, es impresionante, es bonito. Le guías un poco, si quieres, le va a mover, sube para acá, para acá, y le va a llevar, solito, va. Ese succionar estimula a Ferguson, ¿para qué? Para que bote oxitocina. Si bote oxitocina, ¿qué va a botar? Eyección de la leche, ¿y también qué hay abajo? Contracción del útero, evita cetonia uterina. También, ¿qué cosa? Como está moviendo las patitas, ya, la pierna está pateando, ¿qué está pateando abajo? El útero. Al patear el útero, efecto mecánico sobre el útero, estimula músculo, estimula la involución del útero o la contracción del útero. Evita el atonía uterina. Así de simple, es tan importante. Y tú, ahí con eso, salud pública, chicos, evitas la hemorragia de postparto, que es la causa más frecuente de... Ya, de... Disculpenme, evita el atonía uterina, que es la causa más frecuente de hemorragia de postparto. Como un simple contacto precoz, ¿ya? También, doctores, al estimular otro beneficio, también, al estimular el pezón, estimula a Ferguson, prolactina, oxitocina, por lo tanto, produce y eyecta leche. ¿Ya? Todos esos beneficios. Eso es contacto precoz. Si quieres que estudie medicina, haz contacto precoz, ¿ya? Si no, por gusto es... Muy bien. Lactancia precoz. Entonces, ¿para qué sirve la lactancia precoz, doctores? Uno, importantísimo, evita la hipoglicemia neonatal. ¿Ya? Evita la hipoglicemia neonatal. Y va de la mano con contacto precoz también, pues, ¿no? Muy bien. Doctor, ¿y cuánto tiempo le tengo ahí a la mamá? Por eso no todos los hospitales los hacen. Uno a dos horas tiene que estar el contacto precoz. Una a dos horas ahí. Chivolo, a veces ni siquiera lo deja, ¿no? Quince minutos ya es suficiente, señora. Pum, lo quitan. No es lo adecuado, ¿ya? Lo adecuado es uno a dos horas. Pero yo entiendo, pues, por la alta demanda que tienen los pacientes, no van a tener la mamá uno a dos horas en la sala de parto. Hay otras mamás que quieren dar a luz también, ¿no? Muy bien. Por eso, de motivo, le damos a la mamá. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Solucionó eso. Muy bien, señora. Pasa uno a dos horas. Venga para acá. Pum. Lo agarras del pescozo, chivolo. Y lo llevas a la sala de atención inmediata. ¿Para qué? Para que haga evaluación del recién nacido. Y acá en evaluación vamos a ver tres cosas, por favor. Mira. Ya lo sacaste. Alucídate que estás ahí en tu atención inmediata, ¿no? Ya lo sacaste de su mami. Muy bien, señora. Me lo voy a llevar. Ahora, plum, lo pones en tu cervo cuna y vas a examinar. Vas a hacer examen físico, lo primero que vas a hacer, dos, antropometría y agrégale uno ahí, edad gestacional. Esas tres cosas vas a venir en ese momento. Examen físico, antropometría y edad gestacional. Chicos, recuerden que este examen físico es el primer examen físico que le vas a hacer. Y este examen físico no tiene que ser recontra, pero recontra detallado. Bueno, es decir, el primer examen físico es para que no se te pasen las cosas groseras. No se te pase una polidactilia, que no se te pase un labio leporino, un paladar hendido, una atrecia esofágica, un ano imperforado, ¿no? Que no te se pase una displasia de cadera, por ejemplo, que no se te pasen esas cosas. Para eso es la primera evaluación. Para que no se pasen las cosas groseras. Un soplo evidente, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien. Vamos ahí. Vamos a hablar entonces de estas tres cosas, chicos. Comencemos con antropometría. ¿Qué te parece? Vamos, peso. Primero, ¿cuándo yo digo que es macrosómico, chicos? ¿Mayor de cuánto? Cuatro. ¿Cuánto? Cuatro. ¿Cuatro punto cinco escuchó por ahí? Sí y no. ¿Cómo es su autor? Cuatro kilos, Perú. ¿Ya? Tú lees el acto de ir en algunas bibliografías de ginecocetricia y ponen 4.5. Pero tú estás en Perú, estamos aquí, somos chatos. ¿Ya? Es lógica, pues. Lo dice la actividad y dice, claro, ¿no? Para macrosomía, 4.5 kilos. ¡Coma! Pero en algunos lugares consideran 4 kilos. Para nosotros es 4 kilos, por favor, ¿ya? No me digan 4.5. 4 kilos para Perú. ¿Ya? Peso normal 2.5 a 4, estamos de acuerdo. Bajo peso, menos de 2.500, muy bajo peso, menos de 1.500 y extremadamente bajo peso, menos de 1.000. ¿Y menos de 1.500, cómo se llama eso? Aborto, ¿no? Menos de 1.500 se llama aborto. ¿Muy bien? Listo. Esos son los parámetros que tú tienes que robar para peso. Talla. Chicos, la talla normal promedio, ¿cuánto es? 50. 50 centímetros, ¿ya? 50 centímetros en promedio. Perímetro cefálico, 35 centímetros en promedio, ¿ya? El torácico, por definición, chicos, el perímetro torácico, por definición, siempre tiene que ser menor que el cefálico. Siempre. Más o menos 1 a 2 centímetros. Vamos a poner acá 33 centímetros en promedio, por favor, ¿ya? Esto es en promedio. Muy bien. Listo.